Este, piensen mucho, piensen de hablar con amigas, con amigos, y así con los raderos, o con su novio, para que las cuides, para que no estés solos, para que no en un momento de relance haya que agrocar a las personas adultas. Que esto no es un juego, que de alguna manera no se hace mal, que hay un Dios, que todo lo ve, y que si no, no para ti, no va a pagar el Dios, y nadie se va, y no paga lo que hizo la tierra.